El mundo del manga es basado en sus historias. Si a ti te fascinan las tramas complicadas y geniales, quédate en el canal y te darás cuenta que estás en el lugar correcto. Soy Faz y les doy la bienvenida a mi canal. Analizaremos las historias, sus personajes principales y sus creadores. Recuerda suscribirte y da click en la campanita para que recibas todas las notificaciones. En este capítulo hablaremos sobre Spy. Bye, Bye, Family. Este video es una recomendación de Ene García. Yo realmente todavía no quería iniciar con este manga porque es realmente nuevo, pero realmente ha estado en tendencias y se ha sugerido mucho. Spy, Bye, Family es un nuevo manga. Y su manga acá es Tetsuya Endo. Este es su primera obra grande, ya que ha tenido únicamente one shots. Esto quiere decir que son novelas realmente pequeñas, solo se tratan de capítulos, de un capítulo como tal. Spy, Bye, Family es un manga que está en el género de comedia. Hacía tiempo que no leía tanta comedia, o bueno, hacía mucho que no leía un manga que realmente me divirtiera. Agradezco mucho la recomendación y ahora vamos a entrar un poquito más a detalle sobre este manga. Primero, Tetsuya Endo, esta es su primera obra grande y de hecho ha sido uno de las joyas de la Shounen Yo, ya que ha vendido más de 5.5 millones de copias. Y esto tanto es a nivel digital, esto es realmente nuevo para la Shounen, y también de modo físico. De hecho, el manga como tal se puede encontrar dentro de Japón, España y Argentina. Lamentablemente todavía no lo tenemos en México. Pero tú lo puedes leer en internet. Los inicios de Tetsuya Endo como tal era de ayudantes en mangas como Aono Exercise y Fire Punch. Ahora, el manga Spy by Family primero nos habla sobre Twilight. No es la película como tal. Twilight es el espía, es el mejor espía dentro de la agencia de Westalia. Él tiene que hacer una misión donde se tiene que infiltrar a una escuela privilegiada. Pero para infiltrarse, para cumplir esta misión, él tiene que tener una familia falsa. Al principio se encuentra realmente sorprendido porque le piden en unos 7 días tener una familia, tanto una hija como una esposa. Esto lo hace que escupa su café y realmente es chistoso. Hay pequeñas partes donde el manga, donde es realmente cómico ver sus expresiones. Este manga es realmente interesante por las expresiones que tienen. Twilight está en busca de una hija y de una esposa. Entonces, para buscar a la hija o al hijo, en este caso va a un orfanato. En el orfanato se encuentra con Anya. Anya es una huérfana, pero en este caso tiene un aspecto particular, ya que es una telépata. En el manga lo mencionan como expert, pero como tal es telépata. Y ella puede leer los diferentes pensamientos de Twilight. En este caso, como tal, ella sabe lo que él necesita, que es un espía y que se va a infiltrar a un colegio. Sus características y la imagen que tienen es realmente cómica. Sus ojos grandes y las expresiones como tal, ya que es una niña de 6 años. O esto es lo que nos dice en el manga. De hecho, aquí tenemos a la pequeña Anya. Y como ustedes pueden ver, tiene los ojos grandes, pero aquí está impresionada porque ustedes todavía no se han suscrito al canal. Nuestra espía Twilight toma el nombre de Lloyd Forger para poder adoptar a Tanya. Anya Forger. Como tal, ya tiene a la hija. Ahora falta descubrir quién sería la esposa. Como tal, va a su agencia para investigar cierta información sobre quién sería capaz de cumplir este rol. Al no encontrarlo o no tener algunas opciones, ocurre que un incidente donde conoce a George. George como tal se ve como una chica normal de 27 años y es secretaria. Pero tiene otra actividad. En este caso, como asesina. Aunque también está nombrado, tiene alguna traducción como sicario. El caso es que mata a las personas. Lloyd ahora tiene ya a su hija y a su esposa. La relación como tal es entonces una espía, una telépata y una asesina. Así es. Esta combinación es realmente interesante porque la pobre de Anya ahora tanto lee los pensamientos complicados de su padre como los pensamientos de su madre. Ya que uno está preocupado por cumplir su misión y la otra porque no la descubran al ser asesina. La dinámica que tienen entre ellos tres es realmente interesante, es realmente divertida. Yo lo recomiendo bastante. Además, las caras y las expresiones sin ninguna duda te harán reír. Todavía queda mucho de qué hablar de este manga. Este manga lo estaremos siguiendo ya que todavía tiene pocos capítulos, pero no quiero spoilerlos. Así que simplemente les doy este pequeño resumen y que vayan a leerlo. Así que suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video. Deja tu like o comentario. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Este es el primer video que hago sin John o sin algún escritor. Realmente estoy nerviosa, pero si a ustedes les gustó este tipo de dinámicas, dime abajo en los comentarios o dame tu like. Que tengas una excelente lectura.